¿Ha oído hablar de las suculentas? Son unas plantas que se caracterizan por tener hojas gruesas y llenas de agua. Su mantenimiento es sencillo y fácil para tenerlas en el hogar. ¿Pero cómo es su reproducción? Lo único que necesitamos para poder reproducir una de estas suculentas es desprender una de sus hojas del tallo y apoyarla sobre la misma tierra donde ella está sembrada para con cuestión del tiempo poder lograr que así esta hojita germine en una planta idéntica a la cual le hemos arrancado la hoja. Si no entendió, aquí se lo explicamos mejor. Una vez desprendemos la hoja de la planta madre debemos apoyarla sobre la tierra sin necesidad de enterrarla. Allí vamos a esperar aproximadamente entre ocho días y un mes para que desde la misma hoja brote la planta nueva.